nos conectamos a la Metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo este Metrópolis AM abriendo el tren programático de Radio La Clave son las siete de la mañana con treinta y tres minutos siete con treinta y tres y junto a José Tomás Fernández hablamos de lo que está pasando en el mundo del deporte y particularmente en esta Copa América que está en desarrollo. Antes de continuar déjame darte un muy buen consejo y tiene que ver con Yalobisacua. ¿Qué es Yalobisacua? Es un colágeno hidrolisado líquido de alta pureza de origen alemán fabricado en España con un agradable sabor a fresa cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría. Con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción y mejor sabor con Yalobisacua. Otro producto de Arama Natural Products. MiCasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. ¿Dónde están las mejores cuotas? En MiCasino.com. Las mejores apuestas combinadas en MiCasino.com. Todo el deporte, todo el fútbol y toda la entretención están en un solo lugar. MiCasino.com. Para este momento del programa hemos escogido combinar apuestas de la Copa América que sigue en desarrollo por estos días. Y te voy a proponer los siguientes partidos del día de hoy. Ecuador enfrentando a Jamaica. Gana Ecuador. Además, Jamaica se va a ir en ventaja al término del primer tiempo. Después, Venezuela ante México. Venezuela ante México. Empate. ¿Ya? Y además se van a notar un mínimo de tres goles. Con estos dos partidos y estos pronósticos, ¿no? Estaríamos llegando a cobrar, si logramos acertar jugando diez mil pesos, tres millones, tres millones trescientos ochenta mil pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana, y sobre todo cobra. Así de sencillo, es en. Bueno, guau, 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 que por dónde querés partir, flaco, en en el en el análisis, ¿ah? Vamos desde lo futbolístico y vamos cerrando con las polémicas, ¿te parece? Sí, vamos vamos por lo futbolístico porque yo creo que muchos pasamos por diferentes sensaciones, creo que el comienzo de partidos es el esperado, con una argentina queriendo pasarle por arriba a Chile, imponiendo un ritmo bastante vertiginoso, o sea, tú te das cuenta que apura todos los balones detenidos los apuraban inmediatamente, o sea, no no esperaban que el árbitro contara los pasos de la barrera, los jugaban rapidito porque no querían darle descanso a Chile, los laterales también los apuraban. Entonces, cuando estás enfrentando al campeón vigente de Copa América, del mundial, de la gran finalísima, creo que tenéis que resistirle quince, veinte, veinticinco minutos, y Chile se paró bastante bien, me acordó los momentos donde le tocó defender con Francia, en en marzo, donde Dávila con Osorio pasaron a conformar una línea de de cuatro volantes, donde Vargas se recoge quince, veinte metros para para no dejar tan a la deriva a Alexis Sánchez, Chile conforma un cuatro, cuatro, dos, y no le otorga muchos espacios a a Argentina. A partir del minuto veinticinco treinta empieza a decaer un poquito más esa ese ritmo argentino porque que físicamente, bueno, es impracticable, digámoslo, por la mayoría, tú mencionabas al comienzo del programa que es un equipo lleno de futbolistas que que usualmente están jugando la Champions League o los torneos más importantes de Europa, y ellos están llegando, esto para ellos es el final de temporada, entonces tú en el final de una temporada es súper poco probable que puedas resistir ese ritmo que intentó imponer Argentina los primeros veinte minutos, y afortunadamente para Chile empezó a decaer a partir del minuto veinticinco, minuto treinta, que es donde Chile logra pararse un poquito más adelante, pero sin sin generar daño, es decir, yo creo que más allá de que concebimos algunas ocasiones de gol, como por ejemplo, la más clara para mí es la de la de Julián, la de Julián Álvarez, no porque haya sido una salvada espectacular de Bravo, porque no la es, obviamente, sino porque es una jugada que le pudo haber permitido Argentina quedar con el arco de frente y y haber marcado la la apertura de la cuenta, creo que es la 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 única gran descoordinación de Chile a nivel defensivo en el primer tiempo, por por cómo lo dejaste recibir solo dentro del área, pero en líneas generales, creo que Chile defiende bien el primer tiempo, que se para de manera correcta, que le resiste Argentina, que no es sencillo, no era sencillo por cómo jugó en el comienzo, y evidentemente con una deuda en cuanto al a la elaboración de fútbol, ya nos duraba poco la pelota, insistimos en balones largos, no podíamos encontrar a a Vargas, Alexis cada vez que recibía, recibía en en campo. De espalda. Campo chileno y y por ahí. Porque caía uno o dos también. Siempre, siempre. Aparte, hay hay un problema con el control del balón, Cris, que yo no sé si es muy liviano, si la cancha está mala, si el pasto está muy largo, muy corto, desconozco, pero me llama la atención. Sí, es verdad eso. Está costando el el control de balón a futbolistas que son súper talentosos, porque yo podría entender que que un salero central un poquito más rústico controle de de manera diferente el balón, pero cuando los más talentosos van a pararla y el balón se les se les se les escapa un metro, entonces es que extraño, que extraño. Será tan liviano el balón, pasará por ahí, no lo sé, la verdad es que lo 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 desconozco. Y Chile yo creo que se va al descanso con eso, con que con que resistió, con que cuando quiso poner la pelota contra el piso, si bien le duró poco, te diste cuenta de que de que Argentina te iba a dejar jugar y con esa deuda de 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 lo ofensivo. El segundo tiempo, yo creo que Argentina intentó imponer lo lo mismo desde lo físico, pero lo duró aún menos esa esa intensidad, y yo creo que Chile en un momento se da cuenta de que de que la pelota le empieza a durar un poquito más, que cuando da tres, cuatro pases seguidos, se empiezan a abrir algunos espacios, y el propio Chile se va convenciendo en el camino de que le pueda hacer daño a Argentina, y a partir del minuto sesenta creo que empezamos a ver la mejor versión de Chile, porque se le planta igual, igual, le empieza a jugar de tú a tú, a una selección con recorrido, insistamos, lo mencionaste tú en el comienzo, hay que hay que contextualizar, futbolistas que están todos en Europa, los nuestros no, Alexis, la la cara visible, pero en bajo nivel, nuestro futbolista más talentoso, jugando en la en la liga danesa, entonces, si nos ponemos a comparar el uno contra uno, era difícil hacerlo, y Chile en la última media hora le compitió de igual a igual, tuvimos chances, las dos de Echeverría, ya, hay un remate de Marcelino por ahí, otro remate desviado, no recuerdo quién, empezó a pasar un poquito más isla, pero en definitiva, bueno, no nos termina alcanzando, lo que da rabia es que incluso Gareca entiende esto que veníamos conversando, que el empate o la derrota era nada lo mismo, y se atreve a sacar a Pulgar por Marcelino, un futbolista de características un poco más ofensivas, para ir a buscar el triunfo, porque Gareca también, yo creo que por lo que estaba viendo, se convence de que se puede ganar el partido, porque había, existían los espacios, y lo que da rabia es que ni siquiera te, 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 yo esperaba que ya si te lo ganaba, fue porque lo fuiste a buscar y te agarró de contra, yo me imaginaba ese escenario cuando entró Marcelino, y te acuerdo que ni siquiera me disgustaba perder, pero yendo a buscarlo, lo que me da más lata es que al final nos termina marcando la diferencia en un balón detenido, que es súper extraño, Cris, yo lo, yo vi la repetición una vez y no, no, no lo entendí mucho el gol, alguien le pega con la espalda, después Lautaro capitaliza un un despeje, empiezan a crear unas líneas de bar, creo yo en dos jugadores que no participan mucho, ni impiden a Bravo, ¿No? No sé, fue fue todo tan tan extraño en el gol, gol, gol de goleador, ¿Ah? Está bien parado, claro, y la la echa el tiro adentro, poco que hacer, que termina ganando Argentina, que claro, en el en los noventa minutos fue superior, pero Chile le resistió los primeros treinta minutos y le compitió los últimos treinta minutos, yo creo que con esas con esas dos cositas se tiene que quedar Chile, además de algunos rendimientos individuales que me parecieron súper interesantes y que podemos analizar desde lo desde lo individual, valga la redundancia en los próximos minutos. A ver, Claudio Bravo fue elegido el jugador del partido, me parece que eh Bravo hace un partido correcto, ¿No? Eh tapó lo que había que tapar y en el gol nada, nada que hacer, me me parece que tuvo un muy buen comportamiento el arquero chileno, si uno va a lo que es la estructura del equipo, este ves por ejemplo que Lisnowski y Pablo Díaz en en esta en esta columna vertebral y rindieron, me parece que la decisión de incluir a Echeverría desde el primer minuto fue acertada, ¿No? Para contener ese medio campo eh argentino tan dúctil que que tiene movimientos interesantes, que te juega de primera, que y creo que también que Alexis Sánchez eh el día de ayer lo tenía claro Argentina, ¿No? Si le das espacio, si lo dejas controlar, recibir, girar, y quedar de frente al arco, te podía generar un problema, y eso ayer no ocurrió, siempre como decías tú, flaco, le caía uno, le caían dos, eh, incluso, este, en 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 zona propia defensiva, eh, el jugador chileno trató de 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 ir a buscar pelotas ahí, pero pero de derechamente no no logró, no logró meter ni filtrar, me parece destacable dentro de los pocos que tuvo contacto con el balón, lo que hizo eh eh Eduardo Vargas, ¿No? Eh Osorio y y y Víctor Dávila, parejos dentro de lo que quizás pudieron hacer, quizás por ahí. Empezaron a jugar a partir del minuto sesenta. Claro, porque antes fue o contener, o tratar de elaborar o jugar, pero no se podía. No, no, y aparte estaban muy atrás, recibían en una línea donde usualmente se paran los laterales, estaban recibiendo, entonces era era poco, era poco lo que podían hacer en ofensivo, y cuando el equipo se empieza a atrever, empiezan a lucir un poquito más dávila con con Osorio, como como opción de pase, y también como futbolistas que iban hacia adelante y te y te ayudan a ganar metros. De hecho, cuando veo volados que está por ingresar, yo digo que lástima porque o va a sacar a a Dávila o va a sacar a a Osorio y están empezando a a como a tomar confianza, me sorprendió mucho el cambio de Alexis Sánchez. Eh yo creo que ni 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 maravilla se lo se lo esperaba. Pero lo 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 dijo después de de del partido flaco eh lo que tiene que ver justamente con la salida de Sánchez dice es es una es una decisión táctica futbolística por un lado Isla no podía más dice nos pidió el cambio y quisimos darle un poco más de aire con Brereton para clarificar un poco más en el ataque y a eso también súmale flaco que yo creo que ya estaba pensando en el partido del sábado con 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 Canadá y con la tarjeta amarilla no que venía el chileno o sea si te mostraban tarjeta amarilla por lo friccionado que se ponía el partido podrías haberlo perdido ahora yo creo que los dos partidos que que ha jugado Alexis Sánchez distintos rivales distintos escenarios distintos jugadores y jerarquía eh me parece que sigue estando al debe eh yo leo acá lo que dice la gente en la comunidad y le sigue fastidiando esta posición donde es más un jugador de enganche un asistidor que un jugador de de área no sé si hay que crees tú que hay que darle una vuelta a esta posición que hoy ha adquirido Sánchez flaco en marzo jugó ahí contra el Bani contra Francia y todo el mundo le encantó sí yo creo que son partidos por los puntos son más friccionados tienes más marcas encima eh yo creo que hay que dar una vuelta yo creo que hay que dar una vuelta a a veces se le ve muy solo a veces se le ve muy solo eh es verdad que pierde mucho balones pero es verdad que también pierde mucho balones porque reciben zonas del campo donde rápidamente le caen dos tres futbolistas además exacto a mí me me da la sensación de que de que hay que intentar conformar más con más con cuatro cuatro uno uno un cuatro cuatro dos para que pueda estar más cerca de Vargas ellos dos son de de movimientos súper similares más allá de que Vargas tiene más tendencia a irse al al área pero podrían ir intercalando compartiendo esa posición para que Alexis no esté tan tan tomado porque al final cuando Alexis recibía siempre tenía uno encima sabías que le iba a caer o McAllister o de Paul o Fernández porque siempre estaba cerca de ellos quizás compartiendo esa posición con otra con otro con otro futbolista se tienen que repartir las marcas y hay más espacio para el que recibe vaya a saber uno yo yo creo que Gareca en ese sentido también está tratando de buscarle la la vuelta en marzo era acordémonos Cris terminaron los amistosos en marzo y y Sánchez era el nuevo Sánchez y a Bravo había que retirarlo y ahora con dos partidos Bravo es el el gran portero de la selección que no puede salir nunca y a Sánchez hay que retirarlo me parece que hay que ser un poquito más juicioso hay que ser un poquito más prudente en la en la crítica porque es verdad a mí tampoco me ha gustado lo lo de Sánchez en esta Copa América pero sigue siendo el más talentoso de Chile y y sigue siendo un futbolista que de la nada te puede llegar a cambiar un partido con una genialidad y lo decimos por lo que ha hecho antes en 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 la selección entonces yo creo que hay que buscarle la vuelta hay que buscarle una posición donde donde se sienta cómodo una posición donde pueda hacer aporte al equipo porque nos queda claro que a él le encanta engancharse 40 metros pero ahí no nos sirve o sea que no se engancha a buscar la pelota cualquier otro pero el más el que te puede marcar diferencia en el último tercio tiene que por lo general recibir más cerca de esa zona del campo y Alexi no está recibiendo ahí entonces ahí hay algo que tiene que a lo que tiene que encontrar la solución Gareca pero bueno volviendo a los análisis más individuales antes de pasar a las polémicas comparto yo con con que Bravo es la gran figura del partido me gustó mucho lo de Lechnowski con Pablo Díaz empiezo yo creo que a Pablo Díaz le faltaba un partido así donde uno dijera es el Pablo Díaz de de River te lo juro que lo único que quiero es que mantenga ese nivel 15 partidos para ya que se acabe el debate de de a nivel defensivo me encantó lo que hizo con Lechnowski o sea no me gusta solo lo de Pablo Díaz me gustó lo de Lechnowski me gustó mucho lo de Gabriel Suazo creo que le hacía falta un partido así por los puntos creo que fue súper criterioso a la hora de de avanzar quizá no se le vio tanto en ofensiva pero tuvo mucho tuvo muy bien el timing creo yo ya y eso evitó que fuera que fuera constantemente superado me gustó lo de Isla también me gustó y yo creo que el gran ganador finalmente Rodrigo Echeverría son algunos jugadores que se repiten respecto del partido con Perú porque también me gustó Bravo me había gustado Isla me había gustado el tándem defensivo son cuatro nombres que 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 mantienen el nivel precisamente todos del del bloque defensivo y qué te iba a decir y hoy y nuevamente me 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 bueno creo que Alexia hace un partido súper bajo pero tampoco me gustó lo de Pulgar lo encontré nervioso si es que recuperaba la perdí inmediatamente eh ya ni siquiera voy a voy a voy a meterme en cuanto a a que Pulgar juega constantemente para abajo para para atrás y para el lado porque tampoco voy a demonizar una una situación de juego que es súper válida si volver para atrás es algo muy común a veces incluso necesario jugar para el lado a veces también pero es que el abuso me parece que es el gran problema porque la gracia que tiene Pulgar es que te puede romper hacia adelante que tiene buen pie para para poder dejarte en una mejor situación dejarte mejor posicionado que tiene pie para pegar un cambio de frente interesante para dejarte quizás en 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 una ventaja en campo rival y actualmente está jugando para el lado y para atrás y yo creo que esa pega la puede hacer prácticamente cualquier volante defensivo no 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 veo un plus con Pulgar eso es lo que me pasa de hecho sale y y y Chile es en valentona si es verdad de hecho lo lo mejores momentos del partido no sé si tienen que ver con la salida de Pulgar que que quizás con el el aire que le da un jugador de otras características como fue Marcelino Núñez no y a partir de eso vienen los dos las dos jugadas de de Echeverría que que yo creo que responde que cumple de hecho no me voy a tirar el dar los créditos a mí pero se lo dije y lo dije ayer en 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 una de las emisiones del del metrópoli no sé si fuera el central o en el PM que Echeverría tiene eso ¿No? Que es un jugador que se atreve a pisar el área contraria y que remata que tiene cabezazo bueno ayer sacó sacó dos remates bastante interesantes flaco eh hagamos el quiebre eh y y vamos profundizando en algunos detalles que marcaron el partido de ayer pero antes este es el partido del día presentado por mi casino punto com el partido del día mi casino punto com seguimos en modo Copa América y te presentamos el partido del día en mi casino punto com Venezuela enfrentando a México Venezuela enfrentando a México el factor que está pagando el equipo venezolano es un factor de tres punto cuarenta mientras que el empate está pagando un factor de tres punto catorce y la victoria del equipo mexicano dos punto veintiocho están muy pero muy parejos eh los factores para este partido que se va a jugar el día de hoy en una nueva jornada de la Copa América Venezuela ante México es el partido del día presentado por mi casino punto com pensando en el partido no antes de eso eh el arbitraje el arbitraje me parece que te va condicionando te va te va generando sensaciones bastante particulares de incomodidad de molestia de fastidio de rabia de habitualidad de que de que es habitual eh el codazo a a Dávila el pisotón a Gabriel Suazo eh González cuando lo agarra del pie a a isla eh me parece que finalmente es amarilla el 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 agarrón de pie pero tampoco te dicta mucho eh eh es en es en área de Chile claro no sé hay cuestiones que ya no la conmebole es top o sea ya 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 todo es muy evidente ya todo es muy evidente el contexto macro se han jugado en ocho años cuatro Copa América ¿Ya? Eh no entendemos por qué entendemos que que había que 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 tenía que ganar alguna mes y ya la ganó pero 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 me parece impresentable primero que los uruguayos le sigan dirigiendo a los argentinos después de todos los arreglines que han hecho entre entre ambos países a nivel futbolístico pero lo de Matonte eh me parece que a ver yo te juro que no 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 quiero parecer como que que voy a justificar esto porque para mí Argentina a lo largo de los noventa minutos es superior ¿Ya? Sí. Sin duda que hay cuestiones que marcan hay cuestiones que marcan. Yo la la el el agarrón de pie da lo mismo porque si es que era amarilla no 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 entro ni salgo en esa jugada la del cuti Romero a mí no me parece amarilla no me parece penal ¿Ya? Y y y lo hablo porque me parece un movimiento natural del cuti Romero no creo que le pegue con el codo yo creo que le pega con el antebrazo es verdad que hay un contacto pero no no sé si tenía otra forma de saltar yo creo que si es Dávila saltaba un segundo después o saltaba más alto capaz que era Dávila el que lo pasaba a llevar y tampoco me hubiese parecido extraño no veo un un movimiento del codo veo del antebrazo sí que lo toca pero 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 para cobrar penal me parece que que no da y y me parece que el gran error de de Matonte es no expulsar a Rodrigo de Polo porque es una falta que desde que existe bar y se revisa ha sido roja siempre y como el bar va a seguir existiendo y este tipo de jugadas se van a seguir revisando van a seguir siendo rojas y anoche no fue roja y eso es lo que a mí me preocupa porque era muy evidente porque era tan evidente como la expulsión de Canadá o de Perú dos horas antes porque hay un un equipo de bar que está con dieciséis cámaras mirando porque el futbolista quedó evidentemente perjudicado porque es un pisotón alevoso o sea tenía tenía donde donde caer ya no es no es que no tenía otra opción o tenía un rival delante tenía como saltarlo tenía como saltar porque aparte iba con el impulso lo termina pisando y es una es una jugada que usualmente es roja que siempre es roja así de simple y le termina perdonando la vida porque por último si si no la viste porque yo creo que no la vio yo de hecho creo que no la vio matonte en 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 cancha pero revisa la pombra pero claro exacto si no la viste revisa apóyate con la tecnología para eso está ¿no? Justamente porque además del bar saben que es una jugada que usualmente se cobra roja entonces si si aún entendiendo que es una jugada de fútbol que lo pisó producto del remate quédate tranquilo y y revísala pero ni siquiera se revisó eso es lo que a mí me me preocupa también ojo con los árbitros que están ahí en el en el bar y después no me me pareció un mal arbitraje de hecho creo que la amarilla que le saca suazo es insólita porque no lo toca de hecho va va al mismo creo que es de Paul el que lo impacta lo lo intenta saltar y lo impacta pero no lo toca creo que la amarilla de isla tampoco es justo se me se me congeló ahí la transmisión Chris pero creo que la amarilla sobre el final a isla tampoco correspondió y no fue metiendo atrás creo que no fue metiendo atrás con 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 cobros insólitos yo sabéis que lo que lo que me pasa yo siento que él llega al al descanso y en su camarín se entera del de lo bochornoso de la situación de de Paul y por lo mismo por ejemplo no cobra algo tan evidente como el foul de Marcelino sobre sobre Di María que era fuera del área ya yo creo que la deja pasar un poco para para que no sea tan evidente la ayuda pero pero nos perjudica porque porque es evidente que que tú expulsas a de Paul en el primer tiempo y el partido se hubiese dado de una manera diferente ya Argentina once contra once fue superior no tengo nada que decir a pesar de los buenos momentos de Chile Argentina en el lo macro fue superior pero con uno menos era otro encuentro era otro trámite y eso hay que dejarlo súper claro Chile es perjudicada por el arbitraje y bueno sabemos sabemos que Milad no está ni ahí o sea te aseguro que 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 en septiembre octubre noviembre que se juegan eliminatorias Matonte nos va a dirigir algún partido Sí nada hay que mirar ahora el partido con Canadá no sé flaco que 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 podría estar en la cabeza de 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 Gareca no respecto de un evento al once si se hacen o no modificaciones porque te juega te juega la continuidad derechamente en la copa yo destaco destaco y sin ya profundizar más en el tema del arbitraje porque realmente eh comparto contigo es vergonzoso es vergonzoso que a Domínguez en un momento el partido al inicio no sé si te fijaste estabas ahí la 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 transmisión oficial lo muestra le ponen GC eh es es bien chavacano es bien ordinario eh el nivel de dirigentes que que tiene que tiene conme y claro nosotros no tenemos ningún peso ¿no? porque Milad eh Milad eh Milad es Milad es Milad nomás pues un opinólogo que le gusta hablar de fútbol y hablar del profe y referirse a esto y esto otro pero pero hablar de peso de peso peso real eh no no lo tenemos me parece que eh destaco a Echeverría destaco a Paulo Díaz junto a Lisnos que por supuesto es lo que hizo Claudio Bravo eh el esfuerzo muchas veces más desde lo defensivo de 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 Víctor Dávila y bueno eh flaco nos pilla el tiempo ¿no? Veremos veremos qué pasa eh el sábado ya lo comenzaremos el día de mañana nos queda jueves y viernes para analizar lo que se viene de Canadá si repite equipo si habrá alguna modificación ante la selección de de Canadá bueno estamos cerrando estamos cerrando este Metrópolis AM este Metrópolis eh que abre el tren programático en Radio La Clave los dejamos invitados a que se queden en la sintonía de Radio La Clave porque se viene Copano News eh junto a todo su equipo y nosotros nos volvemos a encontrar a la una de la tarde en el Metrópolis Central el clásico del mediodía en La Clave junto a Rodrigo Gómez eh Jorge Rodríguez y el flaco Mauricio Contreras que tengan una buena jornada abríguense hace mucho frío en la capital de la república y que tengan una linda jornada de día miércoles chau chau chau